¿Qué es lo que nos va a presentar? Tenemos que hablar de vitamina A y tenemos que hablar de dermisol. La verdad es que no acompaña en Madrid el día para tomar el sol, pero sí que es cierto que últimamente sí que estamos notando en las personas que nos ponemos en manos de médicos, que nos hacemos análisis, que llevamos a los niños, etc., un descenso en los niveles de vitaminas, concretamente en los niveles de vitamina D y vitamina A. Dermisol, en este caso, nos va a ayudar precisamente a eso, ¿no? A que la vitamina A de nuestro organismo esté presente. Pero en primer lugar, yo creo, Federico, yo siempre tengo una duda con respecto a las vitaminas. Es decir, si las ingerimos en exceso, ¿qué ocurre con ellas? Si son nocivas, quiero decirlo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Hay exceso de vitaminas? Sí, claro. Sí, sí. Puede, puede, puede. Yo siempre he pensado que las vitaminas, bien es verdad que yo he pensado en la vitamina C. Exactamente. Entonces, luego se hace pis y ya está, si te sobra. Eso es. Es que hay vitaminas que son liposolubles, o sea, que tienen que ir mezcladas con la grasa o que se absorben con la grasa, y estas son las peligrosas porque se acumulan. Y las hidrosolubles, como la vitamina C, se eliminan fácilmente la vitamina B, la vitamina C, etc. Entonces, las vitaminas hidrosolubles son las más fáciles de eliminar y no causan grandes problemas. Pero las vitaminas liposolubles, o sea, de grasa, o sea, las que necesitamos para hacer absorción y para que funcionen necesitamos grasa, sí son acumulables, como es la vitamina A, como es la vitamina E, como es la vitamina D y la vitamina K. Pero sobre todo de esas cuatro que he nombrado, la vitamina A es la que se lleva a la palma porque se acumula en el hígado. Y también puede ser teratogénica si forma lo que se llama ácido retinol. Y el ácido retinol, en las embarazadas, no es un ácido, en este caso, de vitamina A requerible, que es lo que utilizamos los médicos para el acné, el ácido retinoico. Ah, de ahí las cremas de vitamina A más. Exactamente. Pero quitando ese aspecto... Sobre todo esa militar. Sí. Te pone ahí y desaparece Siberia. Eso. Son capaces de devorar. Pero es difícil porque en nuestra nutrición habitualmente suele estar falta de nutrientes. Otra cosa es que te infles a tomar vitaminas, venga, 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 y al final pues el hígado se lesione, ¿no?, por ese acúmulo de vitamina A. Pero esos modelos que hay típicos, el Farmatón, el Mundicentro, en fin, de esas marcas, eso está calculado para que sea... Está calculado. Sobre la cantidad recomendada diariamente que debemos tomar. Sí, puede ser la píldora diaria... Exactamente. Siempre van un poco justitas o por debajo porque se supone que luego es asorbible. Pero como en nuestra dieta habitualmente los nutrientes que tomamos, vamos, o los alimentos, están bajos en ciertos nutrientes y sobre todo los micronutrientes, que son las vitaminas y los oligoelementos, pues hombre, sufrir una gran toxicidad por vitaminas, aunque sean liposolubles, es difícil, es difícil. Pero la vitamina A, además, lo necesitamos mucho y que por eso yo creo que este producto que nos presenta Mundo Natural es muy bueno para la prevención del envejecimiento de la piel. Necesitamos mucha vitamina A para controlar el exceso de antioxidantes y para el desarrollo y el crecimiento de nuestra propia piel. Como ahora viene el sol, que es una de las cosas que más daño hace a la piel, el sol y el tabaco hacen muchísimo daño a la piel, muchísimo. ¿En qué elementos de la naturaleza? Pues la vitamina A, el retinol, que se llama retinol por la retina, porque necesitamos también mucho vitamina A en nuestra retina, lo conseguimos de las fuentes animales, sobre todo lo que está en la fuente animal. Y luego la provitamina A, que también es muy interesante, que es el betacaróteno, que lo conseguimos del mundo vegetal, se llama caróteno por la zanahoria, que es la carota. Entonces el betacaróteno lo que hace es pasar al hígado y del hígado luego lo convertimos en vitamina A, que nos va a hacer mucha falta, no solamente para la piel, sino para un montón de funciones. Es muy bueno, es muy bueno. Y necesitamos, bueno, pues también alimentarlo, hidratar. Hay que hidratar, no solamente con agua, sino necesitamos grasa, omega 3, omega 9, omega 6, porque es como, o sea, la piel, la dermis, tenemos la piel que es la epidermis, que es la parte, el estrato más externo y que es avascular y que nos protege, tiene una función protectora inmunológica y a nivel mecánica para que no nos infecten y entren cosas por dentro de nuestro organismo. Y luego por debajo tenemos la dermis. La dermis necesita colágeno, necesita elastina, necesita provitamina A y también necesitamos agua y grasa. Como cuando echamos una gota de aceite en un vaso de agua, se queda por encima. Pues si nosotros nos hidratamos para que no se evapore el agua, necesitamos el aceite. Para si no se evapora a nivel de la piel por la vasodilatación. Bueno, y ahí es donde llega el mundo natural, Adrián. O sea, a ver, ¿qué ingredientes habéis encontrado? ¿Habéis hecho la receta magistral para un producto en el que haya, por ejemplo, encontrán diversas cosas? Unas de toda la vida. De toda la vida. Yo estoy con la vara de oro y esas cosas. Fascinado. O sea, es cosas que no suponían y que existían. Pero, ¿El Cardo Mariano? Yo pensaba que era Rajoy. O sea, fíjate. Sí, porque el Cardo es Mariano. Claro, Cardo. Mariano es Cardo, eso sin ninguna duda. Pero siempre en el mundo natural buscan algo que en la naturaleza dé suplemento, que nos falta, que tenemos, pero que siempre falta. Y además recordamos siempre que la expectativa de vida en España es la más alta del mundo occidental, prácticamente a nivel de Japón. Por lo tanto, tenemos muchos años donde, lógicamente, nos van faltando cosas. Exactamente. Nosotros aquí nos hemos ido a la provitamina. Es muy interesante porque cuando tú das la provitamina, tu organismo va a generar la vitamina que necesita y ahí nos quitamos muchas complicaciones. Exacto. Entonces, efecto de acumulación, nos quitamos todo, cualquier efecto indeseado. Por lo tanto, es muy importante comprender estos betacarotenos que utilizamos, que la fuente que utilizamos es vegetal, básicamente zanahoria, el pimiento también tiene mucho betacaroteno, también las papayas tienen mucho betacaroteno, la calabaza, esa amarilla que se está empezando a utilizar otra vez. Todo lo colorido, colorido. En el rodaje, el gusto, como dicen en Perú. Me encanta el pimiento, la zanahoria, la calabaza. Sí, y todo combinado está bueno. Es que mucha gente no la conoce, porque dice que aquí antes se utilizaba, pero que después se dejó de utilizar y se sustituyó por el calabaza. Sabes que se usa mucho en las frutas de Aragón, lo que llaman calabazate, que es la calabaza primitiva, que además es muy nutritiva porque se glaseaba, que es de una forma muy primitiva, y luego le ponías chocolate. A veces no. La fruta famosa confitada, muchas veces calabaza glaseada. Glaseada, exactamente. Y eso es divino. Pues después del flan de leche, el mejor flan que hay es el flan de calabaza. ¿Sério? Sí, sí. Sí, en América se toma mucho. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y es un postre, y lo he tomado en algún restaurante así, de estos que ya ponen estrellas ahora, pues he tomado algún dulce de calabaza que es alucinante, pero con especias. O el puré, por ejemplo, que la calabaza está... Sí, además es que la calabaza es muy aliñable. Claro. Se pueden poner muchas cosas. Y yo en mi caso, por ejemplo, la pongo como a la cocida, con un pequeño mojo así por arriba de ajo, limón y aceite. Y ya está. Y ya está que te mueren. Entonces la gente, ¿y esto qué es? Pues calabaza. Que tú eres cocinilla. Pero los que no somos cocinillas y necesitamos vitamina A, ¿qué encontramos en Dermisil? Tienes que recurrir a Dermisil, que es esta provitamina A, que viene muy bien para las mucosas. Hay que decir que es la vitamina de las mucosas, para evitar la sequedad de las mucosas. De los ojos. Para trabajar, sí. De la nariz, de los labios. De las defensas, exactamente, del intestino. Y a nivel hepático es donde se va a convertir en vitamina A cuando lo necesites. Después, este Dermisil está enfocado para las personas que quieren proteger, desde el punto de vista antioxidante, la piel y que quieren lucir más bronceado durante todo lo que es el verano. Entonces, has dicho algo ahora, Isabel, es que ahora no acompaña el tiempo, pero es que lo tienes que comenzar a tomar antes. Vale. Y aparte que en 10 días, acompañala. Bueno, con 15 días, antes debes preparar la piel para que sea fuerte. O sea, que es ahora mismo hay que comprar Dermisil. Es ya el momento de utilizar un producto. Regeneramos en dos semanas la piel. En dos semanas tenemos una piel. ¿Y ayuda a las personas, por ejemplo, con dermatitis atópica, picores, etcétera? Ayuda mucho con dermatitis atópica, muchos problemas de piel, envejecimiento acelerado de la piel. Lo único que hay que resaltar es que no tiene protección solar. Es decir, que no es un filtro solar. Exacto. Pero desde el punto de vista antioxidante y para preparar la piel, para lucir un color bronceado, más prolongado, viene muy bien el Dermisil. ¿Cómo podemos saber que tenemos una sobredosis? Si nos ponemos naranja. Claro. Sí, sí, sí. Si ponen naranja. Las palmas de las manos. Sí, sí, exactamente. Entonces, si te pones naranja, pues diminuye el consumo. Si no, puedes tomarlo. Y el otro grupo que es crítico para que no recomendarle productos son las embarazadas. Exacto. No deben utilizar un producto de estas características. De ahí en fuera, todo el mundo, tomando las dos cápsulas al día, podemos utilizar Dermisil. Bueno, pues ya lo saben. Pues queda clarísimo y además hay teléfonos para consultar. Por ejemplo, yo no estoy embarazada, pero he estado, puedo tomar, etc. Bueno, ¿dónde llaman a Mundo Natural? Al 91 446 000. Repito, 91 446 000. También tenemos web para farmaciamundonatural.es. Y el doctor Cuadra tiene consulta, pasa consulta en dos centros, en dos sedes del Instituto Médico Lineo. Por un lado, en la calle Las Fábricas, número 1, en Alcorcón. Y también en la calle Recoletos, en el número 21. El teléfono al que hay que llamar, si queremos cerrar una cita, en la consulta del doctor Cuadra, 91 176 32 95. 91 176 32 95. Bueno, una pausa y vamos a hablar primero de la realidad de eso que se dice, encontrado ébola en un frasco y tal. Bueno, hay que decir que no es verdad. Nos van a explicar exactamente lo que pasó. Luego vamos a explicar que efectivamente lo que sí hay es un brote brutal en el Congo de ébola, que además se está avanzando de una manera descontrolada. Pero no es cierto que haya aparecido un caso en Mallorca, como se dijo en un bote, no lo va a explicar el doctor de la Morena, lo que hay. Pero lo que sí hay, y entramos además en un periodo en que tanto hay muchos turistas en España, 80 millones tuvimos el año pasado. Bueno, en Cataluña quita 10 este año con las cruces, pues 70. Pero irán a Valencia. Pero es que los españoles viajan mucho a África, viajan mucho a Hispanoamérica, y ahí hay dengue. Y el dengue es un asunto muy delicado, y además también muy poco controlado, porque estamos en un mundo tan intercomunicado, que lo que pasa es que la gente además desconoce hasta lo que es el dengue. Bueno, pues conviene, ¿eh? Conviene porque sobre todo en Hispanoamérica es una plaga, pero terrible. Y además las consecuencias físicas son terribles. Todo un español que es que nunca le pasa nada, y de pronto te pasa todo. Bueno, pues el doctor de la manera no va a explicar qué es el dengue, qué es lo que hay que hacer, cómo se produce, etc. Es la mañana de Federico.